Muy buenos días, los que eran Díez y su historia, hoy con uno de sus fundadores, Ricardo Eguía. Díez y su historia, hoy con uno de sus fundadores, Ricardo Eguía. Díez y su historia, hoy con uno de sus fundadores, Ricardo Eguía. Díez y su historia, hoy con uno de sus fundadores, Ricardo Eguía. Díez y su historia, hoy con uno de sus fundadores, Ricardo Eguía. Díez y su historia, sinónimo desde hace muchos años de los que eran Díez. Hoy lo tenemos en la mañana de este lunes para arrancar una nueva semana en tiempo de radio y charlar con él y escucharlo y dejar el testimonio que vamos dejando en este archivo de los íconos de la música regional. Ricardo, gracias por estar con nosotros, gracias por este tiempo. Y yo acabo de decir un ícono de los querandíes, pero Ricardo Eguía es anterior a los querandíes. Queremos conocer cómo arrancó tu vocación cuando empezaste a darte cuenta que la guitarra, el canto, fundamentalmente el folclore, estaban tan presentes en vos. Así un poco la ficha de presentación. Buen día. Buen día Rubén, ¿cómo te va? Qué gusto poder saludarte a la distancia y saludar a tu audiencia, que sigo a través de las redes. Bueno, me gusta lo que compartís y la forma en que presentás los temas. Desde ya agradecidísimo por haberme dado este espacio, por considerarme para este espacio. Como decís, tantos años de trayectoria con los querandíes nos ha encontrado en distintos lugares y momentos haciendo lo que nos gusta. Un poquito yendo a tu pregunta específica. Yo nací en Altamirano y después de unos años, cuando tenía más o menos 10 años, mi padre se fue a trabajar de Tambero Mediero, en la zona de Gándara, entre Gándara y Chascomús. Y yo tuve una madre que perdí lamentablemente hace dos años, que ella fue siempre una calandria en mi casa, ¿viste? Era, le gustaba mucho cantar, le gustaba mucho el tango, mucho el folclore. Y en esa época, más que la radio, no había en las casas, así que era cita obligada a escuchar programas de radio, de tango y de folclore. Y escuchar a mamá cantar todo el día, ¿no? Era un poco lo cotidiano. Pero, como digo, en esa instancia en que papá se fue al campo, que nos fuimos al campo todos, yo empecé a ir a una escuela, la escuela 43 Federico Gándara, que estaba en lo que se daba en llamar la colonia de Gándara, creada por Gándara, esa escuelita. Y en esa escuelita, bueno, como en toda escuela, los actos patrios llevaban a desarrollar alguna actividad. Y ahí, tímidamente, yo empecé a cantar algunas cosas. Al principio, a capela, con una guitarra que no sabía tocar, pero, bueno, que hacía sonar de alguna forma para acompañarme. Y de ahí, una de las... había dos maestras, una la directora y otra la maestra. La directora, la señora Emilce Méndez, y la maestra María de Bertarini, mamá de un gran músico en Chascomús, de Hugo Bertarini, y de otros hermanos, porque son unos cuantos hermanos ellos. La señora de Méndez era vecina circunstancial de la casa de Omar Moreno Palacio. Entonces, me hizo, de alguna manera, el puente para que yo pudiera ir a aprender guitarra a la casa de Omar. Y empecé, empecé, tímidamente, por supuesto, no sabía nada. Tenía una guitarra que me había regalado una tía de Branson, que no tenía fondo y la llevaba envuelta en un poncho. Íbamos en Zulqui, hasta Chascomús, y la llevaba envuelta en un poncho. Y ahí hice mis primeras armas con la guitarra. No fue mucho tiempo, porque Omar se fue de gira. Y, bueno, yo después dejé de ir y, nada, después la vida me llevó por otro camino. Me trajo de vuelta a Altamirano al principio, a Branson después, para hacer la escuela secundaria. Y ahí, poco a poco, me fui integrando con algunos compañeros que al final formamos los querandíes. O sea, nosotros formamos un grupo porque había una obligatoriedad en la escuela secundaria de presentar alguna expresión artística en la materia de educación física, pero se hacían unas jornadas hermosas en Branson y había que presentar danza, canto, recitado. Y, bueno, formamos un grupo con algunos de los muchachos que hoy están en el conjunto, con Tucho Ponce de León y con José Finocchio. Y competíamos en esas jornadas. Y nos iba bastante bien, la verdad, nos fue siempre bien. Y al finalizar la escuela secundaria, cuando llegó el último día de clase, dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer con el conjunto? Ahí nacieron los querandíes. Ahí empezamos nuestra actividad. Y la primera actuación de los querandíes, para que vos tengas en cuenta, se hizo en la escuela 25, en la ruta 29, cerca de la curva de Aldaz. En la fiesta de fin de año, de ese fin de año, no me acuerdo ni cómo, fuimos invitados a cantar a la fiesta de la escuela. Y fue nuestra primera actuación como los querandíes. Qué lindo escucharte, Ricardo. Y cómo finalmente todo tiene que ver con todo, ¿no? Porque vos me la nombrás a la señora de Bertarini. Y la primera radio que el grupo tiene fue la actual Libres del Sur FM en Chascomús, radio que compramos a media con Olga Bertarini, la hermana de Hugo, una de las hermanas, y fuimos socios durante mucho tiempo, con Olga, la gran voz femenina del canal, del noticiero de televisión de Cablevisión en Chascomús. Bueno, dicho esto, y me surgen varias preguntas, no sé, eso de Pancho Moreno, lo que me llama la atención es que casi estás confiando en que tu vida artística pasó por los querandíes. Cosa bastante rara, porque todos los que, artistas amigos que pasan los lunes por acá, nombran, empecé en un dúo que se llamaba tal, después el otro. Pero vos estás ligado y los querandíes ligados a vos desde un principio. Por casualidad, ese debut de los querandíes en la Escuela 25, yo recuerdo hace muchos, muchos años, haber estado en una fiesta folclórica en la Escuela 25, donde el número central fue Eduardo Rodrigo, aquel que pronunciaba todo con la L. y decía, tiesa, tiesa, en nuestra noche. Y bueno, si no fue así, contame un poco cómo fueron esas primeras actuaciones, la de la Escuela 25 y cómo fueron, qué recordás de ese primer tiempo con los querandíes. Sí, Rubén, vos decís muy bien, mi vida artística ha estado relacionada con los querandíes desde el principio. Desde el principio de mi vida artística. Yo nací a la vida artística formando parte del grupo. Y bueno, y sigo aún hoy. Respecto de la actuación de la Escuela 25, no recuerdo que fuera así. Simplemente creo que fuimos invitados al acto de fin de curso. Y no recuerdo que hubiese otro grupo. Con nosotros integraba en ese momento el conjunto un muchacho de Branson que vos habrás oído nombrar, Juan Carlos Cano, que era bailarín, era zapateador, era un gran zapateador. Y me acuerdo perfectamente que en esa ocasión, Juan Carlos llegó tarde a la actuación de la Escuela 25. Cuando él llegó, nosotros ya habíamos actuado. Porque bueno, se fueron los tiempos, hubo que actuar. Y terminó él después dando una demostración de malambo. Le hacía muy bien malambo con boleadora y eso. Así que terminó dando una exhibición de malambo con boleadora. Ese fue el paso por la Escuela 25. Respecto de los querandíes, bueno, los querandíes tuvieron dos etapas, digamos. Como esa etapa inicial, que duró hasta el año 76, más o menos. Yo te hablo del año 73, que cuando nosotros terminamos la escuela secundaria. Duró hasta el año 76. Después, como todos, muchachos jóvenes, uno entró para el casamiento, como dice por ahí. Otro, por cuestiones de trabajo, tuvo que dejar la localidad. Y bueno, el grupo se diluyó en ese momento. Nosotros pasamos a formar con José Finocchio y Pedro Bunk. Muchachos que estaban viviendo en Monte, que era el integrante del dúo Los Taqueños. Un trío que llamamos Los de Bransen. Bueno, con el trío también tuvimos una amplia trayectoria. Recorrimos muchos lugares, muchos lugares, fundamentalmente en Capital, Peñas, el Gran Buenos Aires. Hasta que después, por alguna razón, el trío también sucumbió. Como todas las cosas que pasan, a veces pasa el tiempo y cada uno tiene que tomar un camino. Y en el año 88, nosotros con José Finocchio trabajábamos en la fábrica de Jeppenert. Nos convocó una persona que era nuestro, en mi caso era mi jefe, compañero de trabajo. Que estaba creando la asociación para chicos discapacitados de Bransen a PAD. Y quería, como puntapié inicial, hacer una peña. Entonces nos convocó a José y a mí para hacer, para ver si le dábamos una mano. Si armábamos algo y le dábamos una mano. Y bueno, coincidieron las cosas. Encontramos nuevamente a Tucho y a Omar, Marcito Martini. Y armamos algo para esa fiesta. Y de ahí en adelante los querandíes no pararon más. Seguimos, a pesar de trabajo y de familia y de cosas, seguimos reuniéndonos, ensayando, actuando. Así que fue una época muy linda de nuestras vidas. Bueno, apareció otro nombre, por lo menos, lo del trío. Para que todo no empiece y sí, hasta hoy solamente con los querandíes. Estaba pensando mientras te escuchaba, Ricardo, si cuando agarrabas la guitarra ahí en la escuela Gándara y no sabías, por lo que decís, no sabías ni impulsar un tono, si te imaginabas o si pudiste llegar a imaginar que algún día estarías acompañando, no sé, a señores de la guitarra como Pilín Masey. Con Pilín te une una buena relación y te pregunto, ¿ha llegado a grabar alguna cosa o le ha puesto a Pilín la guitarra, alguna grabación de ustedes? Bueno, dos cosas, digamos. Sí, con Pilín yo tengo una relación amistosa que nació en aquellos años en que nosotros veníamos a Radio Universidad o a Radio Provincia de Buenos Aires de la mano de Graciela Catorini, que era nuestra madrina artística y que nos abrió muchísimas puertas acá en La Plata, de peñas y de lugares, ¿no? Ahí conocí a Pilín cuando estaba con Jorge Rey, las famosas guitarras sonoras. Y bueno, después, con el tiempo nos volvimos a reencontrar y como vos decís, el último trabajo discográfico de los que eran diez está, digamos, está con la participación de la guitarra de Pilín Masey. Lo grabamos en su estudio, en su casa, y él hizo arreglos en el trabajo de los que eran diez. Y después, con posterioridad a eso, yo hice una travesura, digamos, y me animé a grabar un disco solista con el acompañamiento de Pilín. Así que, bueno, con él hemos andado, hemos cantado con los que eran diez en varios lugares, pero también hemos andado como solista con él y con Penusa Takunao, el hijo de Nelson, que es un guitarrista que lo acompaña habitualmente. Así que tengo con ellos una muy, muy, muy buena relación. Recordando esos tiempos de la radio, como te digo, ahí uno tenía la posibilidad de encontrarse con grandes cantores, tanto en Radio Universidad como en Radio Provincia. Ahí conocí, conocimos los querandíes, a Quique Ponce, que fue, es un amigo, que siempre estuvo presente en los trabajos discográficos de los querandíes, salvo en este último, que no pudo estar, pero siempre estuvo presente. Ahí él nos pasó algunos temas. Recuerdo un tema que se llama Muchacha Provinciana, que nosotros lo grabamos en un cassette que hicimos en el año 1994 con el bandoneón de Quique y la guitarra de Ernesto Catoni. Bueno, como esos tantos temas que han pasado por el repertorio de los querandíes durante tantos años y que quedan en la memoria, cada tanto uno repasa un poco su historia y encuentra temas que vos decís, uy, te acordás de este tema que hicimos hace tanto tiempo, ¿no? Pero, sí, como digo, es una cosa que yo no me imaginaba, a tu pregunta, digamos, no me imaginaba en aquel momento ninguna trascendencia ni con el canto ni con la guitarra. Simplemente las cosas después se fueron dando y la vida me ha permitido hasta hoy tener la suerte de andar y de encontrar grandes cantores, conocidos y no conocidos, ¿no? Porque hay tanta gente que hace las cosas tan bien en esta actividad, en el tango, en el folclore, en todos los géneros musicales, uno por ahí se aboca un poquito más a lo que hace, ¿no? Pero se encuentra muy linda gente y es grato. Bueno, Ricardo, qué placer que vayas contando esto que es natural, que vos decís, en tanto andar uno va haciendo muchos, muchos amigos, hablar de Quique Ponce, no sé si le grabaste alguna vez Gallitos del Aire, ¿no? Brillante letra a la que le puso música argentino Luna y que realmente es una de las ambas extraordinarias que uno puede disfrutar. Pero vos también has grabado, y yo no sé si no es con la guitarra de Pilil Masey, esa samba que, entre otros, canta extraordinariamente bien Enrique Espinosa, que es Déjame estar. Me encantaría que me la confirme si la buscamos y la ponemos ahora mismo, me decís sí y ponemos a los operadores a buscarla. Y me hablabas de lo que significó tu mamá para vos. Me dijiste, era una calandria cantando. ¿Nunca le grabaste nada a tu mamá? ¿Nunca no te quedó algún recuerdo de ella cantando? Si me decís que me decís que sí, mientras seguimos charlando, si me decís que sí, tenés algo a mano como para pasarlo por el teléfono o alguien que se lo pase la producción, que vos tenés el número, cuando termina la nota escuchamos a tu mamá cantando y la nota ya se convierte en un incunable. Sí, sí, sí. Sí, gracias a Dios. En ese trabajo que yo hice como solista después de tantos años de conjunto y de algunas insinuaciones de amigos, de tener que hacer algo como solista, cantate algo. Pero, bueno, uno siempre estaba aferrado al conjunto y me costó, digamos, tomar la decisión. pero tuve la suerte de grabar, como decís vos, déjame estar, a Samba Hermosa, así cantada por Enrique Espinoza y por Alfredo Ábalo como nadie, seguramente, ¿no? pero que sí, por supuesto que te la voy a pasar y sí tuve la dicha de poder convencer a mi madre de que grabáramos algo junto en ese trabajo y grabamos una milonga, una vieja milonga de don Osiris Rodríguez Castillo que llamó El Desafío. Mi madre la había cantado en un espectáculo que se hizo en Altamirano cuando ella era muy joven. La habían invitado a cantar y cantó El Desafío. Y entonces, bueno, lo trajimos al presente, digamos, buscamos la letra, repasamos, ensayamos y con la guitarra de Pilín pudimos hacer esa eso que para mí es un recuerdo inolvidable que nos va a quedar a mí, a mis hermanos, a mi familia por siempre, la voz de ella grabada en este temita. Así que fue una muy muy linda experiencia. Y como vos decís, sí, uno ha encontrado a lo largo de su trayectoria con grandes personas, con grandes cantores, con grandes músicos, ¿no? Yo hoy cuando hablábamos del trabajo solista que te decía que lo hice con Pilín, que después habíamos salido a tocar o a cantar con Pelusa Tacunao también. Tengo la dicha de conocer a Nelson, de haberlo tratado. En ese trabajo también hay un músico extraordinario de Berisso, que es un acordeonista excepcional que es Germán Frat Arcangeli, ¿viste? Así que hay temas en los que también está el acompañamiento del acordeón de Germán Frat Arcangeli que realmente es un lujo para mí tenerlos en ese trabajo. Que en algún momento llegará como corresponde a tus manos en su totalidad. Así que, bueno, esta es parte de mi vida, digamos, yo no quiero dejar pasar, digamos, esto que hablábamos hoy de las etapas de los querandíes, los querandíes, aquella primera etapa y después la resurrección, si se puede decir, en el año 88 de los querandíes, pero hay otra etapa muy muy importante por dos razones, digamos. Primero, porque en el año 2009 fallece Omar Martini, uno de los integrantes fundacionales de los querandíes que hacía percusión y bajo y hizo tambalear la continuidad de los querandíes en aquel momento, pero nosotros un tiempo antes habíamos incorporado como instrumentista a Marita Maradeo, Marita, creo que más de rancho que de Branson, porque ha dejado su impronta ahí en el colegio, y bueno, de la mano de ella y de su hermano Abel, que también justamente tiene una voz grave y hace percusión, pudimos lograr la continuidad y poder seguir adelante hasta ahora con esa formación, ¿no? Así que estas son las etapas que han ido cumpliendo los querandíes, hoy estamos en un momento en el que bueno, tenemos la baja de tucho hace un tiempo para que una cuestión de salud no se ha podido reponer todavía, pero esperamos que prontamente lo haga y que podamos seguir deleitándonos nosotros, por lo menos en los escenarios y que podamos deleitar a la gente, ¿no? Qué rápido se nos va el tiempo, Ricardo, estamos ya cerca de la media hora de charla y te cuento, me hacen señas en la producción que les dé un ratito más porque están procesando y subiendo Déjame Estar y la milonga esta del uruguayo Osiris Rodríguez Castillo cantada por tu mamá. Así que les vamos poniendo medio punto final a la charla y vamos a estar con el tema tuyo y el tema de tu mamá y naturalmente que vamos a cerrar con un tema de los querandíes con ustedes. Pero te adelantaste a lo que te iba a preguntar porque quería consultarte sobre la incorporación de alguien que yo respeto muchísimo artísticamente sin desmerecer a nadie que es Marita Maradeo. Marita ingresa como tecladista y confirmame a ver así de paso ya me están haciendo señas que está déjame estar la zamba ya está en punta así que contestame cortito esto y vamos con la zamba y después venimos para el tramo final de la charla. Marita al principio entró como tecladista y no quería cantar y la tuvieron que convencer porque tiene una voz extraordinaria también como contame esa parte de Marita y un poquito de su hermano de los demás para que nadie quede afuera. Sí Rubén en realidad nosotros la incorporamos como tecladista porque al principio nos costaba hacernos a la idea de incorporar una voz femenina cuando incluso cuando estaba Omar después después cuando el fallecimiento de Omar decidimos la incorporación de Marita como cantante y la incorporación de Abel como cantante evidentemente el grupo cambió de color porque al tener una voz femenina cambió un poco el color pero le dio la jerarquía de las dos voces tanto la de Marita como la de Abel no descubrimos nada yo siempre digo Marita para mí es la mejor voz que yo he escuchado en Branson sin desmerecer a nadie ha habido grandes artistas hay quienes se han destacado mucho pero para mí Marita tiene una voz y ha tenido una trayectoria muy muy importante en la en la cultura en la cultura de Branson así que ese es un poquito el camino cierro con esto para que bueno vos pongas en punta lo que tengas que poner y nos vamos al final bueno coincido casi 100% con lo que decís Marita pero hago la aclaración que soy un admirador de su voz del brillo de su voz y demás y entonces uno a veces ve las cosas un poco con el entusiasmo que tiene bueno Ricardo nos quedamos sin tiempo ya me quedé sin tiempo hace un ratito pero es un verdadero placer y hace desde que inicié esta idea en esta temporada de que todos los lunes la semana comenzara con un cultor con un protagonista de la cultura que es una manera de aliviar este trabajo periodístico que cada día duele y cuesta más en esta Argentina decidimos que todos los lunes empezábamos a hablar del canto de la guitarra de la danza del teatro y desde entonces te teníamos agendado han pasado por aquí desde Walter Casco para mí una de las mejores voces de las tantas buenas que tiene Chascomús ha pasado Daniel Farisano Juan Cruz Fierrito Guillén ha pasado Alberto Ariste y ícono de los Quillahuasi Ramón Ray de La Pacha y de Suyay ha pasado Diego Fortes ese gran cantante de de Chascomús que estuvo ganando algún concurso de televisión el lunes pasado estuvo Eduardo Pertuzzi y este contando la historia de la música de esa gran obra que es mi Chascomús bueno en fin ahí está en agenda Felipe Giles que va a venir en los próximos días y este y tantos otros hoy es un gusto tenerte a vos ahora pegadito este a tu tu respuesta vas a venir como solista con la guitarra de Pilín Macei déjame estar y y te dejo el final para vos para que le hables a toda la zona por suerte sabés que llegamos a toda la región y a gran parte de la provincia a través de las redes y de nuestra transmisión por grupo tiempo digital este y y te dejo para que elijas y lo presentes vos al tema de los querandíes en el final de esta nota abrazo enorme Ricardo el final es todo tuyo bueno querido Rubén desde ya agradecidísimo por este espacio aprovechar este este mismo para para saludar a toda la gente que te escucha que sé que es mucha que que tenés un alto una alta penetración en la zona con con tus programas abrazar desde aquí a todos los los cultores a todos los cantores los guitarristas que los hay y de qué forma todos los que has nombrado de Chacomús uno los tiene presente algunos con alguna relación más estrecha otras más distante pero no sin dejar de de reconocer su su capacidad y su calidad artística ¿no? reciban el nombre el nombre de los querandíes un abrazo fuerte y bueno y la y la propuesta de que estamos siempre trabajando y buscando cosas nuevas y tratando de seguir adelante con esto de la difusión seguramente se nos irán sumando hoy voces jóvenes voces nuevas modos distintos de interpretar las cosas pero nosotros insistimos en esta en esta forma que hemos acuñado durante tanto tiempo y que bueno nos ha traído hasta aquí un abrazo enorme para todos y hasta cualquier momento y el tema de los querandíes que podemos hacer hay un tema que es muy lindo porque es es de alguna manera auspicioso es un guayno que se llama arriba arriba y yo lo quiero compartir con todos ustedes un abrazo grande y hasta pronto arriba 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 el sol y la luna El gran amor de este cielo Arriba el día inaugura Cuando devierta el lucero El viento se hace más fuerte Arriba de las montañas Y las estrellas candentes Hacen la noche más clara Arriba, arriba yo quiero ver Todo mi pueblo cantando Toda mi gente bailando Alegre los quiero ver Arriba, arriba para vivir Con alegría la vida Y así cerrar las heridas Para poder ser feliz Arriba cuando te caes Suele decirte un amigo Y tu copa levantaste Cuando brindaste conmigo Arriba cantan las aves Y disframear las banderas Arriba no hay quien te pare Porque no existe fronteras Arriba, arriba yo quiero ver Todo mi pueblo cantando Toda mi gente bailando Alegre los quiero ver Arriba, arriba yo quiero ver Arriba, arriba para vivir Con alegría la vida Y así cerrar las heridas Para poder ser feliz Arriba, arriba yo quiero ver 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 Arriba los barriletes Y la ilusión de los niños La moneda de la suerte Sube buscando el destino Arriba, arriba yo quiero ver Si para arriba miramos Para pedir y dar gracias Y para arriba nos vamos Si sobra fe y esperanza Arriba, arriba yo quiero ver Todo mi pueblo cantando Toda mi gente bailando Alegre los quiero ver Arriba, arriba para vivir Con alegría la vida Y así cerrar las heridas Para poder ser feliz Arriba, arriba para vivir Con alegría la vida Y así cerrar las heridas Para poder ser feliz La 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 la